muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz alias arroba paco mola y bueno hoy te traigo un vídeo en el que te voy a dar una manera diferente de controlar la rotación de pantalla de tu android lo vamos a hacer pasando de la rotación de sistema y utilizando la rotación a nuestro antojo aplicación por aplicación y nada de entrar en ajustes complicados sino que todo haciéndolo al vuelo o sea que una aplicación quiero que se me vea en modo horizontal simplemente en el momento de abrir esa aplicación le voy a decir esta se ve en modo horizontal en el momento de abrir otra aplicación modo vertical modo vertical e incluso esta aplicación que hoy os voy a recomendar nos da la opción nos dan la funcionalidad de poder forzar la orientación a modo horizontal a aplicaciones que tan solo permiten el modo vertical que queréis saber de la aplicación que estamos hablando que queréis saber cómo configurarla cómo utilizarla y lo bien que funciona pues entonces os recomiendo que no perdáis detalle del siguiente vídeo hoy os traigo una aplicación que va a permitir que controlemos al vuelo la rotación de pantalla e incluso forzarlas en las aplicaciones que nos dé la realísima gana aunque sea una aplicación que sólo en principio se permita en modo landscape o en modo o en modo portrait la vamos a poder forzar al modo que queramos vale es una aplicación que incluso la podemos hacer funcionar sin necesidad de tener habilitada la rotación automática es más la vamos a apagar y ahora mismo os enseño cómo se configura y qué tal funciona o primero os enseño qué tal funciona vale como veis tengo la rotación de pantalla apagada ahora simplemente voy a darle la vuelta al teléfono tengo nova launcher y lo tengo configurado para que acompañe a mí a mi rotación vale para que acompañe la rotación y como veis al tener la rotación apagada no la acompañado vale mira vamos a abrir por ejemplo aquí una aplicación como eric jam que es un juego que todos sabéis que es un juego que es en plan en plan vertical como podéis ver aquí y bueno abro el juego y como veis se ve en el formato vertical vale se necesitaría poner el móvil así vamos a ponerlo bien se necesitaría poner el móvil así para poder jugar vale bueno con la aplicación que hoy os traigo vamos a poder jugar así de esta manera e incluso a pantalla completa vale os voy a enseñar cómo en un momentito vale sigo dejando la rotación desactivada y vais a ver qué pasó de venga vámonos allá vamos a abrir esta aplicación de acá simplemente veis que esto tenga que estar activado vale y después estas opciones de configuración tanto el color de la bolita que sale lo podemos cambiar podemos seleccionar que nos dé la gana mira lo vamos a poner aquí en color rosado vale el tamaño también lo podemos cambiar ahí está lo vamos a poner a tres la duración de la visualización está por defecto en seis lo voy a poner a ocho y mantenga la orientación hasta que aparezca el botón vale o sea que simplemente le damos aquí y le decimos dos segundos vale y bueno después tenemos posición de visualización y aplicaciones para excluir o mostrar sólo aplicaciones seleccionadas vale pero muchas de estas opciones son de pago por eso lo pone aquí en grande comprar la versión pro vale esta aplicación tened en cuenta que cuando la abrís tenéis que darle permiso de superposición de pantalla permiso para ajustes modificar ajustes de sistema e incluso me parece que permiso a notificaciones vale una vez la tengáis habilitada simplemente se sale y en principio ahora ya debería funcionar vale como veis sigo con la rotación deshabilitada por aquí la tenemos rotación deshabilitada vale le acabo de dar la vuelta al móvil y no me ha salido el icono o sea ya vamos a hacerlo de nuevo mira vamos a poner aquí en modo vertical vamos a darle aquí al juego ahí lo tenemos bueno de momento algo tenemos mal configurado porque no acaba de salir ahí está está apagado si encendemos y salimos venga ahora sí ahora vamos a abrir el x llama y lo tenemos y debería haber salido el icono pero bueno vamos a hacer el modo así y ahí está el icono le damos y ya estamos forzando el juego un juego que no nos dejaba forzar y esto con o sea teniendo el la rotación automática deshabilitada para que en cada aplicación que hagamos ese gesto vale el simple gesto de girar nuestro teléfono nos salga ese icono y ya podamos elegir la rotación que queremos para esa aplicación aunque sea una aplicación como ésta por ejemplo como el y aunque como veis no 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 permite la rotación pero yo ahora mismo estoy jugando al y ya con pantalla horizontal que a lo mejor para mucha gente o en tablets pues seguramente le sea mucha gente más útil vale vamos a darle de nuevo los gestos siguen funcionando iguales simplemente hay que esperar que acabe el tiempo vale pero los gestos siguen exactamente funcionando de la misma manera vamos a darle por aquí a cerrar y bueno y nada que duro mucho venga vamos allá ahí estamos cogiendo ritmo y veis como se puede jugar perfectamente no hay ningún tipo de problema no soy tan malo este juego lo que pasa es que vuelvo a repetir para que vosotros podéis ver bien los vídeos y yo no os tape con la otra mano por ejemplo tengo que estar aquí en posturas raras vale uno de los problemas que tiene este juego es este es un juego muy chulo pero salen muchos anuncios vale explotan demasiado los anuncios como podemos quitar estos anuncios mira va a ser un vídeo dos en uno apagar el wifi simplemente y venga vamos allá si apagamos el wifi y reiniciáramos la aplicación pues ya no saldría ningún tipo de anuncio vale vamos a darle así que lo veáis bien y bueno estoy viendo cómo estamos jugando a el exam en modo horizontal y encima dejando aquí toda la pantalla del juego libre mira me han matado sin darme ni cuenta prácticamente venga tengo que iniciar de nuevo mira ha salto un anuncio por lo que os he dicho vamos a irnos a la a salir del juego vale matamos todo esto y ahora vamos a ver si la aplicación sigue rodando a segundo plano abrimos vamos a esperar que salga la bolita si esta bolita no sale es porque el sistema la matado o porque primero vale tienes que hacer el giro este para que el sistema note que has girado y salga la bolita vale al darle a matar todas las aplicaciones lo más probable es que el sistema haya matado a la aplicación vale esto se tiene que quitar de optimización de batería si la aplicación se te va colgando de esta manera como acaba de pasar vale venga vamos a salir o si de nuevo la aplicación y como veis está abierta vale pero es lo que os digo en el sistema cuando he hecho así ha matado todas las aplicaciones estamos con el wifi pagado si vale para que no salgan los anuncios y ahora vamos a solucionar lo de la aplicación es simplemente clicar en ella vale nos vamos a datos de la aplicación que esto se encuentra dentro de ajustes aplicaciones y el nombre de la aplicación y aquí vamos a irnos justo donde pone detalles del consumo de energía vale y veis que pone aviso de alto consumo y justo debajo gestionar automáticamente desmarcamos esto y le vamos a aceptar y en ella el sistema o no deberíamos dar la aplicación vamos a cerrar todo de nuevo vamos a abrirla desmarcamos y marcamos y bueno pues ahora ya la tendríamos que tener disponible abrimos el izjam se nos abre en modo pantalla vertical que es su modo es su modo natural pero ahora cuando hacemos así esto con cualquier aplicación esperamos los segundos que le hemos dicho en los ajustes de la aplicación y ahí la tenemos vale pero vamos a jugar vamos a jugar ahí simplemente lo estoy haciendo modo de prueba no estoy forzando en el juego sino para que veáis que ahora mismo por ejemplo pues al quitar el wifi como es un juego que puede jugar sin necesidad de conexión de internet pues te ahorrar de ver los anuncios y tenía una cosa de esas verdes vamos a concentrar por eso no hablo porque digo me no voy a quedar tan mal con el juego este tampoco se me da tan mal ostias vaya hombre se me ha movido al final de todo viviendo para ya pudiendo utilizado por aquí 1 vamos esto para jugar en tablet popa ideal ya que te pone el juego en modo horizontal y no se tienes como otra otra perspectiva de juego medio moviendo medio saliendo del plano vale y bueno esto es en sí lo que yo os quería explicar hoy vale una aplicación que vamos a ponerlo otra vez así y obteniendo la rotación deshabilitada veis sale aquí el icono y ya lo volvemos a poner en su modo normal para jugar bueno como se tiene que jugar este juego vale fijaros los movimientos ahora qué diferencia lo que pasa que bueno hay aplicaciones que sobre todo cuando estás en una tablet es una es un engorro el que sea una aplicación en modo en modo vertical solo vale y tú estés trabajando porque con la tablet el modo normal para trabajar sobre todo con las tablets de 10 pulgadas o más que ya hay tablet de más pulgadas vale ese modo horizontal como si fuera un ordenador vale ese es el sentido que tiene una tablet entonces que te encuentres con una aplicación que no es modo que no es compatible con el modo horizontal por ejemplo como este juego estás ahí en horizontal con tu tecladito tu funda teclado vale que no puedes ponerlo en modo vertical a no ser que saques la tablet de la funda de grado y bueno pues para jugar o desahogarte un poquito del trabajo echando unas partiditas aquí al elixiam y encima tengas que coger y desmontar la tablet o sacarla de la funda y todo el rollo este pues yo creo que no que no mola vale que todas las aplicaciones tendrían que ser compatibles con el modo horizontal y el modo landscape y sobre todo las aplicaciones que estuvieran optimizadas para tablets vale para quien tablet pues se jugara de otra manera que estuvieran obligadas las aplicaciones para android y bueno vamos a hacerlo otra vez venga a cambiando aquí a los antojos simplemente esperamos que salga el icono y esto en cualquier aplicaciones en cualquier aplicación e incluso como os he dicho teniendo la pantalla o sea teniendo la rotación deshabilitada simplemente hay que esperar que te salga y ya está ya vamos a probarlo por ejemplo mira en el launcher vamos a ver en el launcher de la vuelta por aquí me tiene que salir la notificación y ahora mira el noche se me da la vuelta vale e incluso forzaría el launcher si fuera un launcher que no tiene opción para modo landscape o sea modo horizontal también lo forzaría vale y es simplemente eso cuando nota que el acelerómetro de tu android ha dado la vuelta sale la notificación está flotante que ya después desaparece no te molesta más y bueno te permite hacer esto o sea tener el control total en el momento de la aplicación que sí que quieres que haga la rotación y la que no quieres que haga la rotación lo mismo te va a pasar por ejemplo si mira si me voy aquí a youtube vale lo tengo ahora vale con el trato internet sino chaval vamos un poco más vale me conecto internet aquí estoy en youtube vale aquí estamos y bueno mira vamos a buscar por ejemplo aquí el canal dando isis tu canal vamos a vídeos vale mira aquí tenemos el vídeo vamos a esperar que pase el anuncio y vamos a darle la vuelta otra vez me la saltamos el anuncio y me hace un vídeo vertical que es para verlo así el que subí ayer vale os recomiendo que veáis este juego que está muy chulo y bueno vamos a hacer ahora lo que os he dicho estamos en pantalla completa si le damos así modo horizontal como veis no está hecho para el modo horizontal ya que se ve muy pequeñito vale pero bueno simplemente volvemos a hacer así y aún teniendo la orientación apagada te sirve para volver a esa para activarla en el momento que tú quieras y sólo en la aplicación que tú quieras vale una cosa que no probado mira lo vamos a probar es si le doy la vuelta completas así lo hago el modo invertido ahí está sirve hasta para invertir el modo ahora la cámara tengo aquí abajo y está en el modo antinatural digamos vale y vuelvo a repetir es una aplicación que te va a trabajar con la a con la rotación automática de tu dispositivo deshabilitada ahora en principio está el juego ip 40 pro está sólo para la rotación en modo vertical pero como veis cuando abro una aplicación y la quiero poner en el modo horizontal simplemente tengo que ponerla en modo horizontal y esperar a que salga la notificación de la aplicación que acabamos de instalar ya no os digo exactamente cuál es le damos aquí y como ya estamos en el modo horizontal vale la aplicación no es otra que esta que tengo aquí instalada o la acabo de enseñar antes hay que irse al play store de google y le damos acá vale como veis como estamos en modo el modo rotación automática deshabilitada o para que el play store se me muestre en modo horizontal pues tengo que ponerla primero así ahora le doy la vuelta me va a salir por aquí el icono le damos y ahí ya tenemos bloqueo de rotación de hdm de teams esta es una empresa hdm de teams que tiene un montón de aplicaciones de rotación de pantalla vale de forzar el rotar la rotación de pantalla bueno lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado una manera muy simple una manera muy sencilla de controlar la rotación de pantalla incluso teniendo la deshabilitada del sistema en la opción de sistema controlar la aplicación por aplicación y siempre que te dé la gana tú simplemente desactivas la rotación de pantalla original de tu android y activas esta aplicación y cuando quieras que una aplicación rote o force o fuerte la rotación simplemente le tienes que dar a esa bolita que sale y ya está vamos a hacerlo una última vez lo ponemos así y ya está rotando la y ahora volvemos a su posición original y bueno pues nada hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado espero que te haya servido de ayuda y bueno nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos hasta luego amigos y Gracias por ver el video.